El planeta se viene calentando, pero eso es un proceso natural. El asunto es que el humano lo empeora, será pa' tanto uno o dos grados no más. A ver si dicen lo mismo cuando hay fiebre, ay Dios me salve, qué terror se ahora me da. Si tanta gente se confina por cuidarse, también es sano aprender a reciclar. Lo que pasa es que los gases se quedan en la atmósfera. Lo que hacen es ir al cielo y en la atmósfera se crea una capa muy grande de gases y se empieza a calentar mucho la tierra. Enseñamos a querer el medio ambiente, a protegerlo, a cuidarlo. Pero para poder quererlo tenemos que comprenderlo, saber cómo funcionan las cosas dentro del proyecto, dentro del suelo. Entonces empezamos por el suelo, por el amor a este suelo, recomponer este suelo para que nos pueda dar una producción de plantas. Entonces tenemos aquí un principio, es que nosotros no hacemos maquetas, no hacemos una pequeña maqueta para entender un problema, sino que tenemos que ir a la realidad y de a poquito irlo transformando. Y en esa medida entendemos el problema, ¿cierto? Nos acercamos a un laboratorio gigante, que es aquí donde estamos trabajando, y cómo en ese laboratorio encontramos problemas. Esto fue un proyecto minero, cómo transformar esa realidad, cómo es que nos han afectado las lluvias, las inundaciones, cómo sembrar, enseñarles a plantar árboles nativos, enseñarles a encontrar semillas que sean resistentes a la sequía. Producir bioinsumos a partir de las plantas que tenemos aquí en la cercanía, relacionarnos con el páramo, porque a menudo se nos olvida ese tema, que el páramo nos da el agua, pero también es un sumidero de carbono, ¿cierto? Entonces, cómo acercarnos al páramo, cómo volverlo objeto de estudio, y cómo trasladarnos hasta allá para que realmente eso sea parte del aula de clase. En primaria se hace un trabajo que se llama la bitácora. Con la bitácora los niños se vuelven observadores. Ellos pasean todo el ecosistema que tenemos nosotros y van contando algunas cosas que van sucediendo. Entonces, por ejemplo, van a conocer hoy los mamíferos. Entonces, vamos a las llamas y empezamos a consultar y a estudiar sobre las llamas. Pues hay un asunto que es muy importante dentro de la metodología que nosotros experimentamos. Como la mayoría de nuestros estudiantes en un determinado momento fueron de ambiente rural, encontramos que esos estudiantes han aprendido haciendo. Haciendo al lado de su papá, de su mamá, las labores del campo se han aprendido. Entonces, eso también nosotros llegamos a entender lo que hay que hacer, que no basta con manejar la teoría, hay que ir y aplicarla. Ellos dicen, cuando yo estoy en práctica y la profesora me pone solo a hacer este trabajo y el otro está al otro lado, yo puedo silbar, yo puedo charlar con el otro y estoy libre. Y los que son orgánicos los depositamos debajo de un arbolito, de una planta y pues así también la llevamos al árbol. Cualquier cosa pequeña hace un cambio grande. También tratamos de reforestar nuestro colegio, cuidando mucho el medio ambiente y pues así vamos a aportar una semilla para que pues el mundo pues ir. ¿Qué deberían existir más colegios como este, en el que se genere esa conciencia ambiental que ya no se tiene? Bien, ahorita lo que enseñan en un colegio es gestión empresarial, generar una empresa que me dé dinero, sin preocuparse que esencialmente lo que necesita este mundo es personas que lo cambien para bien. Una cosa muy importante es que todos los cambios se hacen desde chiquito, no esperemos cambios gigantescos, no esperemos ganarnos la lotería para poder transformar un peladero en un santuario de agua y vida, ¿no? vayamos construyendo con lo que tenemos, creo que es así de sencillo el asunto.